Hola, mi nombre es Eduardo Alba, fotógrafo publicitario y estamos en una producción fotográfica con gerentes para mejorar su marca personal. En esta oportunidad he usado tres luces para poder generar una tridimensionalidad en las fotos. También estoy usando un monitor para ver las fotos en tiempo real y poder ver cualquier detalle e intersección para lograr una foto de alto impacto. Gracias. 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 Gracias.